El Auckland City Football Club, es por méritos propios, el mejor y más laureado club de toda Oceanía, al ganar en nueve ocasiones OFC Champions League, perteneciente a la Confederación de Oceanía. El Auckland City Football Club es una franquicia de fútbol localizado en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Fue fundado el 7 de abril de 2004, al juntarse varios equipos de la región de Auckland, y juega actualmente en la Premier League de Nueva Zelanda. El club disputa sus partidos en Kiwitea Street, con aforo para 3.500 personas. Es actualmente, el club más ganador del país. Ganó siete veces el campeonato de fútbol de Nueva Zelanda, y en nueve ocasiones logró ser campeón en la liga regular. En Nueva Zelanda, igual que en Australia, se juega primero una liga regular, después los mejores disputan un play-off eliminatorio, que decide en la final quién va a ser el campeón del país. Como ya he mencionado al principio, el Auckland ha sido nueve veces campeón de la Champions League de Oceanía, siendo por mucho el más laureado de Oceanía. Además, ha disputado en nueve ocasiones el Mundial de Clubes. Con ello, es el club que más veces ha disputado un Mundial de Clubes, en todo el planeta. En la edición de 2014 consiguió el tercer puesto, convirtiéndose en el primero y único equipo oceánico que se posicionó entre los tres mejores clubes del mundo. Posee una gran rivalidad con el Baitakere United, disputando con este el Clásico de Auckland. La región de Auckland es la más poblada de Nueva Zelanda, y una de las que más tradición futbolística tiene. Para la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda era una obligación entregarle un cupo, para que los clubes de fútbol crearan una franquicia que participara en el Campeonato de Fútbol de Nueva Zelanda, que había sido creado en 2004. El Auckland, logró el récord de ser el primer equipo en no perder ningún partido en la fase regular en la temporada 2011-12, consiguiendo 11 triunfos y tres empates. Uno de los clubes que alimenta al Auckland City es el Central United, representante de la comunidad croata de Nueva Zelanda, más específicamente de Auckland, por lo que muchos jugadores que pasaron por la franquicia son de nacionalidad croata o tienen ascendencia de dicho país. También el club siempre tuvo una gran cantidad de españoles, como Ángel Berlanga, Manel Espósito o Pedro Santa Cecilia. El club también es conocido como los Navy Blues, que en español quiere decir los azul marinos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.